Desde la Sala de Facultad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quiero comentar a ustedes algunos aspectos del proceso constituyente chileno. Desde el año 1990 a la fecha, hemos vivido un periodo democrático que podemos caracterizar como la Quinta República Chilena. Desde el punto de vista de la estructura de los derechos, este periodo ha sido pensado en torno a una concepción de los derechos que es neoliberal, porque enfatiza las libertades negativas, el aspecto de no interferencia estatal en los derechos, lo que supone que una persona, un ciudadano, una ciudadana en Chile puede elegir entre un sistema público o privado, pero no está asegurado un mínimo ni una condición de igualdad respecto de los derechos sociales y económicos, tales como la educación, la seguridad social, la salud y el trabajo. En cuanto a la estructura del Estado, se trata de un tiempo desde 1990 a la fecha en que se han reforzado las atribuciones presidenciales. Y hay también un centralismo excesivo, es decir, hay muchos defectos que pueden identificarse en el sistema político que tenemos en Chile actualmente, y por eso no es ninguna sorpresa que desde 1990 a la fecha han existido muchas propuestas de reforma constitucional. Son más de 500 las mociones de reforma de nuestra Constitución vigente. Y ha sido una y otra vez un debate constitucional el cambiar la Constitución, el tener una nueva Constitución. Bueno, desde el año 2019 a la fecha, prácticamente todas las fuerzas políticas chilenas acordaron un camino trazado para resolver el dilema constitucional chileno. Y es por eso que el día 25 de octubre del presente año, del año 2020, se va a someter a un referéndum para que la ciudadanía chilena resuelva si quiere iniciar un proceso de cambio constitucional o quiere mantener el texto constitucional vigente y seguir con reformas parciales. Ese proceso también incluye el referéndum del 25 de octubre, decidir acerca del órgano que va a resolver la cuestión constituyente. Y es por eso que se han planteado dos alternativas a la ciudadanía. Por una parte, la posibilidad de conformar una convención constitucional mixta, conformada por parlamentarios y ciudadanos, que serían elegidos especialmente al efecto. O la otra alternativa sería que toda la convención constitucional sea conformada por ciudadanos elegidos especialmente, dejando fuera a los parlamentarios actualmente en ejercicio. Esas son las dos opciones que tiene la ciudadanía chilena este 25 de octubre. Aceptar o rechazar el proceso constituyente que nos llevará a una nueva constitución y resolver si el órgano constituyente va a ser una convención mixta o una convención constitucional ciudadana. Los contenidos que se han debatido en todo este tiempo son muy variados, pero se refieren principalmente a una reformulación de los derechos económicos y sociales, particularmente la salud, la educación, la seguridad social y también el trabajo, respecto de los cuales se ha propuesto que se refuercen las garantías de protección, de no discriminación respecto de estos derechos y también una mayor intervención del Estado. Ahora, en cuanto a la estructura del Estado, se han propuesto reformas que tienden a equilibrar el poder del presidente. Recordemos que en este periodo, uno de los rasgos de nuestro sistema político chileno es el hiperpresidencialismo, que el presidente tiene demasiados poderes en materia económica, social y en materia política en general. Y entonces se le quiere entregar más atribución al Congreso o establecer mecanismos de equilibrio entre el presidente y el Congreso, particularmente en materia presupuestaria. También se ha propuesto que se revise la condición de las Fuerzas Armadas en la Constitución y el poder que tienen a través de un ente que existe en la Constitución, que es el Consejo de Seguridad Nacional y la Doctrina de la Seguridad Nacional, que francamente, desde el punto de vista constitucional democrático, debería ser eliminado de la Constitución, por lo menos esa ha sido mi posición de manera permanente. Hay también otras propuestas, como son las referidas a una sistematización o coordinación de los órganos autónomos de control. En Chile tenemos Tribunal Constitucional, Contraloría, tenemos Tribunal Calificador de Elecciones, tenemos un Banco Central Autónomo, y a veces las decisiones de estos órganos son contradictorias con las de los poderes clásicos, digamos el Poder Judicial, el Presidente, o el Parlamento, y contradictorias entre sí. Falta entonces reforzar la idea de la supremacía constitucional, de revisar también las atribuciones del Tribunal Constitucional en materia de control preventivo de las leyes. Hay también nuevos contenidos que se han propuesto, que no están presentes en la Constitución actual. Por ejemplo, una nueva distribución del poder regional y local respecto del poder central. en cuanto a las atribuciones de los gobernadores que van a ser elegidos, o eventualmente pensar de nuevo las atribuciones que tienen las municipalidades en materia de salud y educación. Y hay también materias que están pendientes hace mucho tiempo en Chile, que no han sido recogidas en nuestra Constitución, como es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, sus derechos sobre territorios determinados, su posibilidad de tener representación parlamentaria especial reservada, sus derechos sobre los recursos naturales de la tierra y el agua, y también se ha pensado que hayan en la Constitución nuevas reglas, nuevos principios referidos a la protección de la igualdad o equidad de género y la introducción de un ombudsman o de un defensor del ciudadano, agregando también la noción en algunos grupos animalistas de algún modo de protección especial respecto de los seres vivos no humanos. Son todas materias tremendamente controvertidas en Chile, son todas materias que van a dar pie para que se produzca un debate por lo menos por un año o quizás dos años en nuestro país, y por eso invitamos a la comunidad internacional, de los interesados en el derecho constitucional, de los interesados en el derecho público, que estén atentos a lo que sucede en Chile a partir de los próximos meses, y que por cierto cooperen para que de esta manera las mejores ideas que pueden incorporarse desde el punto de vista del derecho comparado, podamos recogerlas en Chile. Nosotros en Chile hemos tenido cinco experiencias republicanas, cinco repúblicas, y básicamente una tradición que ha sido liberal, republicana y democrática, que tendrá que expresarse en esta convención, que resolverá sus cuestiones de acuerdo con una regla supermayoritaria de dos tercios. Les agradezco su atención a esta explicación que he dado, y aprovecho de saludarlos desde el sur del sur. Muchas gracias.